muy bien el día de hoy es un nuevo día nos encontramos en playa de carmen exactamente estamos caminando por la quinta avenida con el propósito de llegar hasta el muelle en donde salen los ferries de ultramar dado que el día de hoy queremos visitar la isla de cozumel para esto es una primera misión que tenemos es conseguir el cambio de dólares porque ya nos quedamos sin efectivo en la moneda local vamos a ver si por ahí encontramos algo porque por lo pronto lo que hemos visto está cerrado todas las casas de cambio haciendo las 9 y media de la mañana. Amigos, según los horarios que nos dieron ultramar sale cada hora estamos en el horario de las 10 el siguiente es a las 11 y creo que estamos entrando a la justa llegamos casi los últimos unas 10 y 2 vamos a ver si llegamos a tener un buen asiento al final si logramos hacer ese tipo de cambio de nuestros dólares al final nos dieron algo de dos mil pesos estos son los billetitos algo curioso es que como sabrán para hacer cambios aquí en méxico necesitas un pasaporte pero esta vez me dieron bueno me registré con un pasaporte pero esta vez me dieron esa tarjetita para ya no tener que cargar el pasaporte para hacer cambios en esa casa de cambio creo que es práctico igual sí sí es práctico para no estar andando con el pasaporte yo tengo un pasaporte y está envuelto en una bolsa por si acaso le pique agua o le pase algo es un poquito peligroso pero con eso ya evitaremos esos problemas bien amigos acabamos de descender del ferry algo que mencionar es que también este ultramar no es el único ferry que te puede traer hasta aquí también existe otra empresa llamada wind que justamente lo vemos para estacionado bueno ahorita vamos a salir y a ver si conseguimos un tour la distancia hacia Cozumel es un poquito más extensa es alrededor de una hora de recorrido a diferencia de las mujeres que es media hora acá puedes encontrar servicios higiénicos al igual que dentro de ultramar creo que no tiene costo gracias justo saliendo de la zona de los ferries ahí encuentras una fila de agencia de turismo donde te ofrecen esos tours para ir a hacer snorkel y también a una playa conocida aquí en este caso vamos a ir a la isla de pasión y a dos lugares para hacer snorkel que no recuerdo porque había mucha información lo que nos algo conocido de Cozumel es ir al cielo y al cielito en este caso nos dijeron que por algún frente frío está todavía con las aguas turbias así que se puede ir pero no verías nada así que estamos yendo a otra dirección de esta isla vamos a ir creo que al norte y el cielo está al sur pero si eso fue lo que nos recomendó y ya saliendo de esto vamos a preguntar bien y bueno vamos a abordar este botón fue rápido nos dieron esto por favor tenis vengan a ver me voy a ver si ¡Suscríbete! 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 hizo por toda esta parte de aquí afortunadamente la parte de la isla de la pasión no tenía pero bueno es algo que también puede pasarlas en sus viajes a cancún oa playa del carmen o esta zona de del caribe que existan presencia de sargazos hay labores que hacen aquí los locales para poder sacarlos de la orilla pero igual van a estar llegando todos los días y puede pasar esto no Cozumel está rodeado de arrecifes o hay muchos arrecifes dentro de esta zona por ejemplo acá está indica paraíso que es el que fuimos y bueno acá está el cielo que es el más conocido también hay colombia que la mucha gente va y a ver qué más veo para central bueno y este es un mapa de todos los sitios importantes o turísticos que hay hay varias actividades por hacer por ejemplo zonas de buceo hay faros hay puntas de esta punta sur de playas en fin también puedes nadar con delfines aquí también hay un sitio arqueológico por acá o sea yo le diría que podrías dedicarle unos tres días y normal con las actividades no sé si esto calificarlo como comida callejera pero es algo que hemos visto ya mucho por playa del carmen y ahora también en Cozumel que son estos carritos que venden marquesitas marquesitas son como una especie de dulce en donde tú puedes mezclar el contenido tiene una masita que es este tostada en una máquina como una prensa luego de eso lo rellenan con diferentes productos en este caso creo que la base es queso bueno lo que vende aquí es queso y lo puedes combinar con cualquier crema puede ser mermelada de fresa mermelada de no sé de toronja o lo que sea también hay nutella mantequilla de maní y creo que también hay picantes aunque no creo que ese se lo combina porque es dulce pero no sé conociendo a los mexicanos creo que se atreven a todo y ya está acá creo que está a 40 pesitos lo que vino chito y creo que es algo típico que se puede encontrar aquí y está tostadito parece un barquillo no tiene queso y filadelfia chido tiene queso y nutella pero qué tal está chito chito por favor le gusta no te gusta la buena bueno para que lo prueben como haciendo un recorrido un tanto no convencional estamos caminando hacia dirección del mercado local por así decirlo ya aquí un poquito alejados de la zona hotel de la zona turística ya vemos ya estamos viendo en casas con un estilo sencillo no tanto de no tan decorado como los que vemos en el centro bien ya caminamos unas cinco cuadras y llegamos a su mercado municipal vamos a explorar qué tal es por lo pronto vemos que está creo que cerrado algunas tiendas no vamos a tratar de entrar efectivamente amigos acá todo está cerrado pero ya vemos unos precios más unos precios más asequibles hay restaurante tacos a 30 pesitos y tortas a 60 pesitos hay jugos bueno creo que esto abrirá ya más de día no en la mañana hasta mediodía hora de almuerzo centramos a un restaurante aquí en el mercadito chito pidió su pollito frito es pollo con papitas ensalada arroz primero que veo arroz en méxico este es el frijol amarillo horchato mayonesa aquí y ya luego calificó yo pidió pescado frito así que esperemos que llegue y luego ya les enseñaré y ya luego cuando salgamos le calificaremos cuál es el que tal estuvo y bien amigos terminamos almorzar almorzamos ahí justamente hay una puerta y donde está el restaurante amigos todo el almuerzo costó 325 pesos lo que representaría creo yo que unos 16 dólares 17 dólares aproximadamente digamos que es un precio económico porque eran dos almuerzos y dos bebidas a comparación de los precios que estamos viendo y en la zona hotelera de cozumel un precio de un plato estaba aproximadamente unos 200 pesos y dependiendo de eso hacia arriba amigos acá está el palacio municipal y acá el frentito bajamos para ver el atardecer un poquito bien amigos ya llegamos a la orilla como pudieron ver entramos por una puertita me extraña me da clandestina creo yo porque en realidad si vas a toda la orilla por lo menos ya pasando el puerto que está por ahí ya unos ocho minutos caminando aproximadamente es todo pura llena de locales centros o sea restaurantes o viviendas hoteles en este edificio que no tienen acceso hemos tenido que caminar hasta acá que está al frente del palacio municipal que también hay bastante gente acá algunos locales con y tomando bebidas alcohólicas pero para poder este contemplar un poquito en el atardecer y la puesta de sol antes de retirarnos a la playa del carnal lo único malo de este lugar es que es muy rojo esto es rojo tipo de rocas es como que muy no es tan fácil caminar si vas del caso ah pero en los coches poesito puedes usar acuachos sandalias cualquier cosa que te ayude igual para sentarte me duele un poquito pero bueno vamos a ver un poquito esta puesta de sol antes de retirarnos hacia playa del carnal y bien amigos ya regresamos a playa del carmen estamos en la quinta avenida hemos explorado un poquito cómo es el movimiento aquí en la noche en realidad hay mucho todo como pueden ver todas las tiendas este restaurantes casas de cambio y demás trabajan mayormente de noche porque justo en la mañana cuando vinimos solamente habían algunas cositas abiertas hasta la casa de cambio están cerradas y eso era las 9 y media también cuando bajamos del ferry nos tocó ver un par de espectáculos creo que representativos de méxico era un show de bailarines de aztecas o mayas y el otro era la danza que vimos también en xcaret en donde se cuelgan igual creo que ya está comienza un poquito la bulla de los restaurantes y bares el día de ayer estuvimos caminando y suelen poner un cantante o un músico en cada bar para que acompañe la escena y y y y y y y Gracias por ver el video.